Miren, en Japón hay una situación gravísima ahora mismo. El mismo presidente Shinzo Abe, el primer ministro más bien de Japón, ¿no? El primer ministro ha dicho que bueno pues ahora mismo están ante una situación que se ha agravado. En los últimos días pues registra un despunte, un aumento, incluso ahora que están ya en un estado de emergencia en varios de las ciudades más importantes de Japón, pues se les está pidiendo que por favor se abstengan de salir. Lo que se necesita es la reducción de la gente en actividad a un 80%. Esto mismo lo reporta el diario The Japan Times, el diario japonés que bueno es de los más reconocidos en la zona y asegura que también se ha sentido frustrado el presidente o el primer ministro de Japón porque no ha podido dar la ayuda que había prometido. ¿Se acuerdan que aquí les habíamos dicho que iban a dar unos dos mil setecientos dólares a las familias afectadas por el COVID-19? O sea, casi tres mil dólares a todas las familias que han estado afectadas por la pandemia. Bueno, pues la oposición de ese país, bueno, para que vean que la oposición es ahí en todos lados, ¿no? En todos lados hay jaloneos políticos, pues ahora mismo la oposición no está de acuerdo. No quieren que les den estas ayudas porque luego van a, digamos, este, se va a entender como que esta ayuda viene de un partido político cuando pues no es así. Bueno, están en esa discusión, pero ahora la oposición ha evitado este tema. Y Japón asegura que si esto sigue así, podrían acabar los servicios de salud rebasados. ¿Se acuerdan que, bueno, hemos dicho que Corea, Japón, Taiwán, parece que se la saben de todas a todos y les ha ido bien, pero ojo, un descuido, un mal cálculo y el brote se te dispara. Entonces, no es que tengan la fórmula mágica, es que han sido disciplinados, han aplicado rigurosamente las medidas de mitigación, pero si empiezas a dejar que todo empiece a activarse o a fluir, puedes correr el riesgo de que se despunte el brote como está pasando en Japón. Cuidado ahí con, con cómo regresemos a esta normalidad. Obviamente, digo, sería lo ideal poder regresar a ciertas actividades y todo esto, pero también no hay que caer, ¿no? En una, en un descontrol que podría darse ante, bueno, pues este aumento de víctimas por el COVID graves, ¿no? Las personas que están en gravedad son, al final de cuentas, las que saturan estos sistemas de salud, que aunque es un porcentaje pequeño, el hecho de que el virus se distribuye tan rápido, pues hace que este virus afecte el sistema de salud completo y, bueno, lo sature. Y están, según los japoneses, a poco tiempo de que esto pueda llegar a desbordarse. Así que, pues, atentos con Japón, que por cierto, registra 1,167 casos en los últimos reportes y 148 personas que han fallecido, según la Universidad de Johns Hopkins. Y, y bueno, atentos con eso. Aún así, está lejos de convertirse en un problema grave como España o Estados Unidos o este Italia, pero ellos ya están calculando escenarios de gravedad muy complicados. Vamos entonces a otro tema.